En la cancha Pedro María Ureña, aquí en Ureña, estoy en la principal de Ureña, les dice Gabriel Osano TV, hoy están dando por parte de Ureña, ingresé por el puente Francisco de Paula Santander, como lo ves voy a darle vuelta a esto, voy a volver a salir porque traje buena carrera pequeña, voy a salir por el puente Francisco de Paula Santander, esto es Pedro María Ureña, con Gabriel Osano TV, les informa y les comunica, carros colombianos pueden ingresar por la parte de Ureña, Escobal. Está muy abandonado, muchas cosas, pero normalmente ya reactivaron, están abriendo el comercio, se ve muy bueno, normalmente la gente pues, alguna gente pues todavía el transporte no ha entrado, la gente sigue pasando peatonal, pero si está bien, muy bueno en el paso que abran los puentes, el paso por Ureña, por San Antonio.